Entré 10 minutos, pero la verdad que fue espectacular porque jugamos con todas las contras. Nos echaron tres hombres, no habían empatado, se nos venían, así que este resultado es magnífico. Se veía prácticamente imposible que puedan sostener el empate y de repente con una jugada que tiene más que ver, me parece, con la experiencia que tiene el equipo que con las condiciones que tenían en ese momento futbolística por la baja de hombres. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. El equipo tiene experiencia. Hay dos o tres tipos que tienen mucha experiencia, como Nacho Concepción, que tiró un tiro libre magnífico. Me hizo seña que vaya al primer palo y bueno, por suerte la toqué y se metió al segundo palo y pudimos ganar. ¿Quedan con expectativas todavía en el campeonato? Sí, tenemos una esperanza matemáticamente. No sé cómo se dieron los otros resultados, pero vamos a luchar hasta el final. Ahora jugamos contra Atlético Pelerini, un duro rival como este, que la verdad que por algo era puntero. Así que bueno, estamos a tres puntos. Vamos a ver qué pasa en la última fecha. Un partido rarísimo con muchísimas expulsiones. Creo que en el momento más planchado estaba el partido, ya encuentran el empate. Se vienen otras expulsiones más que a nosotros nos complican y la realidad es que jugamos 20 minutos metidos adentro de un arco esperando a ver qué pasaba, que tuvimos una para hacerlo pero por suerte se ganó porque tenemos que mejorar muchísimo todavía. Lo viste ahí a Aranda, ¿no? Le pusiste la cabeza. Sí, no sé si lo vio o no. No doy más, no puedo. Por suerte salió, tratamos siempre de tirarla ahí. Sale uno o dos veces el partido de las diez que tiramos. Por suerte salió y la pudo meter. Te vio como un guerrero ahí en el fondo de la cancha. Sí, estábamos cansados la verdad. Pero bueno, como te decía, los últimos 20 minutos estábamos metidos en un arco. No sé qué hicimos o no de mitad de cancha para adelante porque estábamos los siete, ocho jugadores que estábamos en campo metidos. Eran pelotazos de ellos que venían y la realidad es que tu partido a veces te lo empatan y a veces lo ganás. No es lo normal. Nosotros tenemos que mejorar muchísimo para el campeonato que viene y poder pelear.